Don José Hacel es un brillante intelectual cubano-americano, profesor universitario, escritor, ensayista, una mente brillante. Gracias por estar aquí, José. Gracias por invitarme, Jaime. ¿Por quién votaste el 8 de noviembre? Bueno, yo me acerco mucho más al pensamiento liberal clásico, y en este caso voté por Gary Johnson. No me digas, yo también. Coincidimos en eso. Si votamos por el libertario, ¿por qué votaste por Gary Johnson? ¿Y no fue el tuyo un voto perdido, desperdiciado? Obviamente lo fue, sin embargo, era un voto de acuerdo a mi manera de pensar. Yo creo que debiéramos siempre votar por la persona que consideramos que haría el mejor trabajo, y para mí esa hubiera sido la persona que haría el mejor trabajo. Él, si estoy bien informado, abogaba por la eliminación, no la rebaja, la eliminación del impuesto a la renta. Totalmente. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? A mí me parece una idea genial. Bueno, es que hasta cierto punto un impuesto sobre la renta, sobre nuestro trabajo, es inmoral desde el punto de vista liberal clásico. Sí. Estamos pidiendo las... Si definimos la esclavitud como el 100% del control de nuestro trabajo, pues entonces un impuesto del 20% es esclavitud parcial. Somos semiesclavos. Claro, el gobierno nos mete la mano al bolsillo, nos quita 20, 25, 28, 30%, y hay que ver si nos devuelve esa plata. Hay que ver si nos la devuelve, ya tengo mis dudas. No, y hay maneras más prácticas, más morales desde mi punto de vista de financiar los gastos de un gobierno. Un impuesto sobre el consumo, por ejemplo. Sí. Pero un impuesto sobre nuestro trabajo, ya de por sí, me luce algo de esclavitud. De acuerdo. De acuerdo, muy confiscatorio. Johnson también estaba a favor de legalizar la marihuana. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. ¿Tú eres un fumador ocasional? Muy, muy raramente, de joven, de ya hace muchos años que yo. Todavía eres joven, hombre. No, no, no. Tienes que venir a la casa a recordar tu juventud. Silvio y yo te invitamos. Yo estuve en la universidad en los años 60, así que fui parte de eso, pero obviamente no. Que cada adulto haga con su cuerpo lo que quiera, ¿verdad? Totalmente. Ese es parte del pensamiento liberal, es defender las libertades individuales de la persona. Simplemente enfocarnos en la libertad individual. Cada uno se intoxica con lo que quiera. Si es alcohol, si es chocolate, si es café, si es marihuana o lo que fuera. Y además cada uno sabe su dosis mejor que nadie, ¿no? Bueno, sí, pero es un punto hasta cierto punto periférico a lo que es el pensamiento. Yo creo que sí, debemos tener todos nuestros derechos individuales y protegerlos. Sí. Y estar siempre escépticos de lo que es el gobierno. Y para mí la pregunta fundamental en las ciencias políticas es, ¿cuál debe ser la función del gobierno en nuestras vidas? ¿Y cuál sería la respuesta? Proteger nuestras vidas, nuestra libertad y nuestra propiedad y más nada. Absolutamente más nada. Es decir, de... Protegernos, protegernos, pero sobre todo proteger nuestras libertades. Protegernos. No recortarlas. No recortarlas, absolutamente. En ese sentido, estas primeras semanas de presidencia de Trump, es evidente que Trump está tratando de protegernos, de darnos más seguridad, pero hay algunos jueces que consideran que ese deseo de protegernos ha colisionado con ciertas libertades o con ciertos derechos, con ciertos mandatos constitucionales. Y entonces le han corregido el veto migratorio. ¿Cuál es tu percepción de esto? Bueno, en este momento solamente podemos mirar las intenciones, ¿no? Sí. Porque hasta no hay ningún récord en el cual podemos llevarnos. Con respecto a la inmigración, para mí ese es un tema fascinante, Jaime. Si nos apartamos por un momento de la pasión diaria, ¿no? Desde nuestro punto de vista liberal, el ser humano tiene todo derecho a mejorar su vida. De acuerdo. Y mejorar su vida, si puede implicar cruzar y caminar por una línea artificial. Es decir, que yo creo que tenemos todo ese derecho a mejorar nuestras vidas. Sí. No estar condenados a vivir en la ciudad o en el país donde nacimos. Y yo creo que todas las personas pueden aceptar eso. Ahora bien, viene el conflicto con el derecho de la nación-estado que quiere proteger su frontera. Entonces, ahí viene ese conflicto. Yo creo que es importante clarificar que ese derecho de mejorar nuestras vidas, de buscar una mejoría que puede incluir cruzar una frontera, un movimiento libre, no necesariamente implica, yo no estoy abogando, que eso nos da derechos en ese otro país, o tenemos derecho a beneficios, o a una ciudadanía, o a un voto. Todo eso es completamente aparte del derecho natural de buscar una mejoría en nuestras vidas. Claro, claro, se comprende, se comprende. Y es complicado, ¿no? Porque por un lado uno quisiera que todos fuésemos ciudadanos del mundo, y que si tú logras contribuir en una determinada sociedad, aprendes el idioma, eres útil a la economía, el país te absorbe, tú te asimilas a esa cultura, entonces te haces ciudadano de ese país. Eso sería lo ideal. Pero luego está el prejuicio. Y el prejuicio es, uno, vienen los indios bárbaros del sur, no hablan nuestra lengua, nos están invadiendo, van a corromper nuestro país, hay que protegernos de ellos, hay que levantar un muro, ¿no? Bueno, ese nacionalismo, y estamos viendo un renacer de ese nacionalismo, de ese populismo, es problemático y es perjudicial para la nación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la inmigración, aun si es indocumentada, puede ser buena, positiva? Bueno, porque si lo miramos desde un punto de vista de economía, en la economía consideramos que hay tres factores, labor, capital y la tierra. La tierra no se puede mover, el capital se mueve libremente entre las naciones, y eso ha sido gran parte del éxito de las economías internas. No solo el capital, pero ahora también muchos bienes y mercancías. Correcto. ¿Cuántos tratados de libre comercio hay? Entonces también es importante que la labor, que es uno de los tres componentes clásicos en economía, se pueda mover con libertad a donde sea necesaria. ¿Trae prosperidad? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y además, como es evidente, tú naciste en Cuba, yo nací en Perú, vivimos acá, tenemos la suerte de tener los papeles en regla, pero los 11 millones o poco más de indocumentados, casi todos son trabajadores de buena fe, gente honorable, y hacen trabajos que ninguna otra gente haría, ¿no es cierto, José? Sí, correcto, y trabajos necesarios para la economía de Estados Unidos. Por eso las fronteras artificiales, y yo creo que si lo enfocamos en el punto de un derecho natural de las personas de buscar una mejoría en sus vidas, podemos entender esa parte, pero también yo creo que debemos aceptar que una nación tiene ciertos derechos, y obligaciones, que es proteger a sus ciudadanos de un peligro exterior y demás. Y también aceptar que ese derecho de cruzar una frontera no implica derecho a recibir beneficios automáticamente de esa otra nación. Hay que estar claro en esas dos cosas. Porque mucha gente viene con esa aspiración. Con esa aspiración, y eso no es de lo que yo estoy hablando. El derecho de cruzar no implica que voy a recibir beneficios. Claro, claro, claro. Ahora, concretamente del veto migratorio a estos siete países predominantemente musulmanes, sobre todo Irán, que es el más populoso, ¿no? Pero también Irak, Siria, Libia, Yemen, Sudán y Somalia. Esos son los siete. La idea de Trump no es mala, que no entren terroristas. Ahora, prohibir a toda la nacionalidad, ¿no es un poco abusivo por ser indiscriminado? ¿No sería mejor ir caso por caso, individuo por individuo? Si hay una señora iraní que tiene 80 años, y que quiere venir a ver a sus nietos en Los Ángeles, ¿es justo decirle no puedes entrar porque podría ser una terrorista? Bueno, pero como yo lo tengo entendido, era una pausa de 90 días, solamente temporal, hasta que pudiéramos desarrollar mecanismos que nos permitieran determinar eso. A mí me molesta un poco la decisión de la Corte, porque francamente, si lo pensamos desde el punto de vista de la separación de poderes, yo creo que el presidente está en todo su derecho a tomar una decisión, cualquiera que sea, basada en su obligación de proteger la seguridad nacional. Es casi su primera obligación. Es su primera obligación. Así que yo creo que el presidente tiene todo su derecho, si estamos de acuerdo con la orden o no, es independiente, pero que tiene su derecho a tomar ese tipo de decisiones que son prerrogativas del poder ejecutivo, yo creo que esa es su prerrogativa como presidente, y deberemos aceptarlo. ¿Le tienes fe a Trump? ¿Le tienes simpatía? ¿Crees que va a ser un buen presidente a pesar de todo? No fue mi candidato, obviamente, y es una persona antipática. Es quizás la mejor calificación que yo puedo poner. No es una persona agradable, no es una persona que... Sin embargo, ¿me dio alguna confianza el equipo que ha tratado de crear? Un equipo de personas de bastante talento, sin ninguna, quizás, otra motivación que tomar las mejores decisiones para el país. Sí, 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 empresarios de éxito, hombres de negocio, gente con mucho dinero. Exacto, que ya no les interesa ganar. No son políticos profesionales. En lo absoluto. Exacto, gente que tiene un montón de dinero y que si está en política es para servir. Y hay algo que yo lo he pensado y me parece que es interesante. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían una idea de un presidente que iba a ser simplemente un ciudadano común y corriente que venía, servía como presidente y se retiraba. Un ciudadano. A través de la historia hemos desarrollado casi una clase profesional de políticos. Sí. Entonces, me parece que nos choca este presidente de su manera que habla, de la manera que se expresa, no está pulido, no tiene esa sofisticación que estamos acostumbrados a los políticos. Sin embargo, esa era la visión de los padres fundadores, de un ciudadano que viniera a hacer ese trabajo. Tienes un punto, sí. Y yo creo que, de alguna manera, ha conectado con un segmento de la nación. Desde luego, y por eso lo hicieron, son más de 62 millones de personas. Antes de ir a la publicidad, ¿qué frente belicoso te preocupa más? ¿China, Irán o México? El presidente chino no quiere hablar con Trump. No le contesta las llamadas telefónicas. Trump le ha tenido que mandar una carta manuscrita. Está molesto porque Trump habló con la presidenta de Taiwán. Luego, con Irán la cosa se está poniendo mal, ¿no? Y con México, evidentemente, la relación está también un poco caldeada, viciada. Bueno, desde un punto de vista de seguridad nacional, obviamente, Irán es el más peligroso. China es un país muy interesado en los negocios. Yo tuve la oportunidad en mi carrera de viajar mucho a China y hacer muchos negocios con ellos. Los chinos les gusta el negocio y les gusta cobrar. Es decir, que ellos no... O sea, que se van a entender. Se van a entender. Eso no me preocupa. Sí. Regresamos después de la pausa con José Acel. En dos minutos estamos de vuelta. No se vayan, por favor. Conversando con don José Acel. Yo leo, sin falta, sus artículos en el nuevo Herald. Es un brillante intelectual cubano-americano. José, ¿qué crees que debería hacer Trump con Cuba, tu país de origen? Bueno, de entrada me gustaría que no siguiera por el curso del presidente Obama. Es decir, que pudiera parar todas esas actividades. ¿Obama hizo muchas concesiones? Bueno, concesiones unilaterales. Es decir, que las concesiones del presidente Obama fueron a cambio de nada. Yo tuve la oportunidad de testificar en el Congreso en Washington sobre este tema y cuando estaban las negociaciones y mi pregunta fue, bueno, ¿y qué le estamos pidiendo al gobierno de Cuba? No le pedimos absolutamente nada y no logramos absolutamente nada. Es decir, que yo creo que el presidente Trump, como él piensa que es un gran negociador, puede buscar la manera de obtener concesiones de parte del régimen cubano. ¿Por ejemplo, cuál? Libertad de prensa, por ejemplo, para mí sería libertad de internet, acceso para los cubanos. Yo creo que si estamos de acuerdo de que la información es importante, no le podemos pedir al gobierno de Cuba que en este momento cambie su manera de gobierno, que se suiciden y nada. Pero internet libre, que cada cubano pueda tener internet libre en su casa sería una revolución. Exacto, y yo creo que ese debe ser nuestro punto de partida, información. Estoy de acuerdo. Y eso ya tendría sus propias consecuencias. No les cuesta nada al gobierno cubano. Y televisión abierta, televisión abierta, que puedas tener canales de cable, plataformas digitales y que los cubanos puedan asomarse al mundo de verdad. Correcto, todo lo que le permita al pueblo cubano tener mayor acceso a información. Pero que cedan algo, ¿no? Y eso es lo que deben ceder y ese sería mi punto de partida para negociar con ese gobierno. Ahora, el cambio en el estatus de pies mojados, pies secos, o sea, ahora se deporta a todo el cubano que llega acá ilegalmente. Eso no lo va a revertir Trump, ¿no? No creo, no creo. Esa era una política que yo creo que todos sabemos que necesitaba ser ajustada de alguna manera o de otra. ¿Y te pareció bien que la ajustaran, que la actualizaran? De la manera que lo hizo el presidente Obama, no. Fue muy dramático. Exenta de compasión. Pero, por ejemplo, podemos aumentar el número de visas de 20.000 a 40.000. Exacto, exacto, exacto. Y compensar de esa manera. Bueno, pero si a Irán le damos 35, o le dábamos 35.000 visas al año a Irán, ¿por qué a Cuba no le pueden dar 40.000? 40.000. Y de esa manera promovemos la inmigración legal ordenada. Legal ordenada. Así que hay maneras de hacerlo y no de la manera que se dice. ¿No te parece que deberíamos hacer un poco como hace Canadá, no solo promover la inmigración legal ordenada, pero sobre todo de las mentes más inteligentes? O sea, tratar de que vengan los jóvenes cubanos, venezolanos, más inteligentes. Bueno, captar el talento, y obviamente Cuba siempre se ha opuesto a ese tipo de brain capture, como ellos le dicen, pero sí, buscar la manera de atraer talento hacia el país. ¿Qué podría hacer el presidente Trump respecto de Venezuela que contribuye a la causa de la libertad tan menoscabada en ese país, José? Bueno, yo creo que podemos separar la retórica de las acciones. Yo creo que desde un punto de vista de acción hay poco que se puede hacer. Pero sin embargo, yo creo que el presidente de los Estados Unidos, ya sea en el caso de Cuba, como en el caso de Venezuela, como en otros casos, debe ser la persona que siempre, en todo momento, en toda oportunidad, se exprese a favor de la libertad. Que sea el defensor mayor de las libertades individuales. Yo creo que ya de por sí, si hacemos ese papel constantemente de defender las libertades, eso sería un gran adelanto. Claro, nadie le pide a Trump que entre a Venezuela como entró Bush papá a Panamá y capturó a Noriega. Nadie le pide tanto. Pero, por ejemplo, te gustaría que recibiera en la Casa Blanca a Lilian Tintori o a Enrique Capriles. O sea, que sea muy claro en apoyar a la oposición democrática. Sin duda. Y esa ha sido siempre la crítica mía con el presidente Obama, que fue una política que abrazó al opresor y no al oprimido. Y yo creo que la política de los Estados Unidos en este respecto debe ser una política siempre de abrazar al oprimido y nunca de abrazar al opresor. Sí. ¿Debería la inteligencia de Estados Unidos, la CIA, conspirar en Venezuela? Yo digo que sí. Sí. Yo soy fanático de los trabajos encubiertos de inteligencia. Funcionan. Funcionan y son preferibles a otras opciones militares o bélicas que podamos tener. Es decir que yo creo en ese tipo de funciones. Le funciona muy bien a Israel, por ejemplo. Le funciona muy bien a la Mossad. Le funcionó, fíjate, el año 2000 Fujimori cayó porque la secretaria de Montesinos se robó un video. Y lo hicieron llegar a un canal opositor. Y ese fue un trabajo de inteligencia de la CIA. Yo tuve la oportunidad este verano pasado de llevar al doctor Oscar Elías Bisset a Israel y tuvimos la oportunidad de reunirnos con los servicios de inteligencia. Es fascinante la capacidad de inteligencia que ellos tienen, cómo la controlan y lo que les permite defender a Israel desde ese punto de vista. Pero Obama con Maduro no hacía nada. Se hacía la foto y lo abrazaba. Exacto. Y no hacer esa diferencia de distinguir entre quién es el opresor y quién es el oprimido. Nuestra política siempre, yo repito, siempre debe ser abrazar al oprimido y nunca abrazar al opresor. ¿Venezuela es una dictadura? Sin duda, sin duda ninguna. ¿Qué crees que deberían hacer los ciudadanos venezolanos que quieren volver a la democracia? ¿De qué manera podrían ellos propiciar ese cambio? Estratégicamente, simplemente nunca abandonar la lucha y seguir buscando la manera. Pero déjame volver un momentico a una pregunta anterior que tú me haces sobre qué pudiera hacer el presidente Trump. Yo escribí un artículo sobre esto. Yo creo que existe una oportunidad única en América Latina para esta administración. Una oportunidad que no ha existido por 60 años. de establecer los valores de la libertad y del pensamiento liberal clásico. Y digo que es única porque la muerte de Fidel Castro ha dejado a la izquierda latinoamericana huérfara. Sí, viuda. Por lo menos viuda huérfara. Hay dos cosas. Los sistemas de planeamiento central económico, de ese tipo de economía de orden y mando, han fracasado totalmente. Han fracasado en Cuba, han fracasado en Venezuela, fracasaron en la antigua Unión Soviética. Y Latinoamérica ha perdido su líder de la izquierda. Y no hay nadie que lo esté reemplazando en este momento. ¿Qué más es Maduro? No creo que es posible. Entonces, existe una oportunidad que no ha existido en 60 años. De que no hay un líder intelectual en la izquierda. Sí, sí, sí. Si los Estados Unidos se enfocan correctamente y de alguna manera busca cómo expresar los valores democráticos y de una economía de mercado libre en América Latina, yo creo que puede avanzar donde fracasó la Alianza para el Progreso, donde fracasó la Regresión de Cuenca del Caribe, donde han fracasado todos los proyectos norteamericanos. Es una idea muy brillante. Ahora, si Estados Unidos quiere fundar un arquetipo, una luz, digamos, que ilumine a la región, no sé si construir un muro en la frontera con México ayuda a esa causa. Me da la impresión de que los latinoamericanos hacen causa común con los mexicanos y sienten que ese muro es un agravio. Sí, pero hay cierta hipocresía en todo esto. Como sabemos, México tiene un muro en su frontera con Guatemala. Es decir, que hay una gran hipocresía en nuestros países en este sentido. Y te repito, ahí es donde está el dilema. ¿Cómo una nación-estado protege sus intereses de seguridad y a la misma vez defiende los derechos de las personas? El año pasado, México deportó más centroamericanos que Estados Unidos. Correcto. O sea, que sí hay una hipocresía. Y si los cubanos balseros llegan a México, no les dicen bienvenidos a la libertad, acá tienen su residencia. Le dan una paliza y los devuelven. Así es. Y existe, por ejemplo, yo he oído comentarios del Papa, y si miramos, por ejemplo, el Vaticano está cerrado completamente por una... Es una fortaleza burallada. Es una fortaleza. Entonces, hablar de cerca es un poquitico problemático. Gracias por venir al programa. Con suerte, Jaime. Yo te respeto y te admiro mucho. Saludos a Lili. Lo propio. Y suerte en las vacaciones en Montana. Este es un hombre que sabe vivir la vida. Gracias por venir. Gracias. Regresamos después de la pausa. Gracias.